miren mis amigos les voy a mostrar una forma sencilla para arreglar un televisor lg o el g que está así sin señal sencilla y rápido le damos vuelta y miramos aquí la caja de este vamos a desconectar el cable hd mi esta es una forma de solucionarlo más rápido y desconectamos el cable mp los dejamos altos la tv se encuentra así vamos a utilizar un control antiguo más universal este es el de uso de la tele como lo mostré en vídeos anteriores pero este control no funciona y para este trabajo sin los cables conectados este control no funciona y puede usted observar si lo quiero apagar miren la tv no se apaga pero si lo hago con este por eso es bueno tener un control de estos a la mano vamos a pagarlo y se apagó lo vamos a volver a encender ahí está la lucita roja haciéndole hacia el tele y ahí está prendido ahora que vamos a hacer aquí amigos allí dice miren entonces venimos a este control y le pusamos este botón este botón y ahí aparece eso rapidito con el mismo control presionamos esta tecla para abajo y lo vamos aquí y él solo le damos a entrar ahora venimos y conectamos amigos para que ya no se ande complicando la vida conectamos los cables que habíamos desconectado y están conectados vea la tele ella sola dio mire ahí está y ahora ya no funciona este control porque los cables se conectaron pero funciona el de la tele mire lo vamos a apoyar estos cuatro botones de alrededor y pues veamos allá así es que así mis amigos de fácil eso es todo esperamos que les funcione